Bien, continuamos en Dinámica Informativa y en este caso tenemos visitas relacionadas con la política, pero política que tiene que ver con la educación. Es así, entonces vamos a presentar a Liliana Cabrera. Sí, hola, buenas noches. Marcela Magrini. Buenas. Y Viviana Manzana. Menzano. 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 Lenzano, ah, bien, perfecto, perdón, disculpe, bueno. Ellas son justamente integrantes de la lista Nueva Amarilla para las selecciones de la rama de junta de clasificación docente, rama media y superior, ¿es así? Sí, es así. Bueno, Liliana Cabrera se presenta como representante de nivel superior, de los institutos de nivel superior, y las propuestas que nosotros tenemos con respecto a los institutos es colaborar con los diferentes institutos en la elaboración de criterios de evaluación comunes en cuanto a los antecedentes de los docentes. ¿Por qué? Porque cada instituto se valora los antecedentes de manera autónoma, es decir, que cada uno decide cómo va a evaluar a los docentes en cuanto a antecedentes. Entonces, nosotros desde la junta promovemos que por lo menos hayan criterios de evaluación común, ¿bien? Bien. Y, bueno, también queremos agilizar lo que son los trámites de titularización de todos los docentes, ya sean de docentes de nivel superior o de educación secundaria. Bien. Así que, bueno, esas serían como las propuestas también cuando hay valoración para trámites rápidos o convocatorias anuales. Desde la junta también quisiéramos ayudar con la búsqueda de evaluadores externos. Entonces, ¿para qué se le dé transparencia a los distintos concursos de antecedentes? Eso también es tan importante para los docentes en los concursos, porque, bueno, son donde se definen los cargos. Exactamente. Entonces, bueno, siempre que hay un evaluador externo le da transparencia al acto. Bien. ¿Marcela? Bueno, mi nombre es Marcela Magrini. Yo soy, hace 32 años que estoy en el sistema. Es la primera vez que me presento como postulante para formar parte de la junta. Y la verdad que, bueno, muy contenta de estar con este grupo de docentes, que somos un grupo de colegas que se han reunido en forma independiente para dar una nueva propuesta a los colegas docentes para la rama de clasificación, rama media y superior. Entre las propuestas del nivel medio, específicamente, nosotros tenemos claro que la junta es un órgano de aplicación. Sin embargo, nosotros creo que podemos proponerles a la autoridad ministerial algunos cambios de beneficio, como por ejemplo, dejar de lado los topes en cuanto a los espacios curriculares. Hoy en día nosotros nos podemos inscribir en tres espacios. Sino que el docente puede inscribirse según la competencia de su título. Entonces, hay un caso concreto que cualquier docente lo va a entender. Yo soy profesora en ciencias jurídicas y contables. Bien. Y yo me inscribo en economía. Y entre paréntesis dice sociales. No me puedo presentar a una economía que sea de administración. Bien. Entonces, soy la misma persona, tengo la misma titulación. Entonces, nosotras veíamos estas cosas. El docente se prepara, el mínimo que ha estudiado son cuatro, cinco y más años. Entonces, bueno, para lo que hemos estudiado, poder dar todos los espacios que nuestro título nos permita. Bien. Está como muy limitado, digamos. Estamos limitados. Sí, hay espacios que no, por ejemplo, matemática, pero historia, geografía, ciencias de la educación, el profesorado de ciencias jurídicas y contables. Hay varios que tienen muchísimas posibilidades de dar otros espacios que en este momento se nos limita. Bien. Bien. Por otro lado, también proponemos el cambio en el valorador, una mejor en el valorador, debido a que en el valorador docente tenemos topes. De tres puntos. Llegado a ese tope, no se nos valora nada más. Entonces, uno sigue haciendo capacitaciones, sigue formándose, pero junta no lo valora. Entonces, una de las propuestas es poder eliminar o ampliar, al menos, esos topes que tenemos. Bien. Y justamente, ¿por qué existen estos topes? ¿Cuál es el motivo? Si uno puede seguir ampliando, teniendo más conocimientos y que son tan limitados. Porque eso lo determina la normativa vigente. En este momento nosotros tenemos una normativa que es del año 2010, que determina esos topes. Sí. Hubo una ampliatoria, ahora hace poquito, por el tema de que estamos capacitándonos por el Info, programa Ex, programa Nuestra Escuela, pero ha sido una ampliatoria, que en algunos casos ha beneficiado. Entonces, evidentemente se puede hacer estas ampliatorias. Sí. Entonces, habría que pensarlo en otros ítems, esto mismo. Por ejemplo, las diplomaturas, las licenciaturas, especializaciones, maestrías y doctorados están en un mismo ítem. Entonces, vos llegás a un tope de tres o cuatro puntos y no podés seguir. Y hay gente que ha hecho una especialización y dos diplomaturas y está haciendo una maestría y ya no la puede incluir porque tiene el tope. Y esta persona, como muchas, se quiere seguir capacitando porque sabemos que la docencia no es un tema que se termina cuando uno se recibe. Hay que seguir perfeccionándose porque nuestros alumnos, nuestra realidad va cambiando. Entonces, hay que ir adaptándose. Desde el Ministerio nos ofrecen con muy buen criterio muchos cursos de acuerdo a la realidad, pero no los podemos presentar porque hemos llegado a los toques. Claro, es un tema también interesante a resolver y más justamente ustedes que conocen, que se han presentado muchos cargos, ¿saben cuál es el inconveniente que tienen justamente al tener que concursar? Sí. Bueno, y otra cosa también que proponemos es publicar nuevamente la valoración de antecedentes porque ahora es como que se le da un carnet al docente, pero antes se publicaban toda la valoración y eso es importante para cada uno saber en qué lugar está dentro de una determinada lista. Se hacía, se dejó de hacer y nos parece que es bueno volver a retomarlo para que el docente sepa y también habla de la transparencia. También, sí. Y otra innovación que queremos implementar es que a veces los docentes se olvidan de ir a inscribirse porque hay que sacar turnos también por internet y se olvidan de sacar el turno o han sacado el turno y después se olvidan de ir a llevar los papeles para ser valorados. Entonces, lo que proponemos es que lo mismo se los valore o se les entregue un carnet o estén en el orden de mérito, pero con la valoración anterior, porque no agregó nada. Entonces, esto ya le permite a él presentarse a los llamados y tener unas chances de poder trabajar. Entonces, eso también lo habíamos propuesto y, bueno, en esta campaña que estamos emprendiendo ha sido muy bien recepcionado por todos los docentes. Claro, el problema que tiene el docente cuando no se inscribe es que se queda un año sin poder tomar horas o cargos porque no tiene carnet. Claro. Entonces, pasa todo el ciclo lectivo sin poder conseguir un trabajo o acrecentar horas o presentarse a un cargo. Bien. Entonces, la idea es que más allá de que no incremente, pero tenga su carnet para poder seguir en el sistema y tomando horas. Y poder justamente tomar mejoras cáteras. Y otra de las propuestas que también ha sido muy bien recibida es que todo el miembro de junta tiene una carga horaria para cumplir. Y nosotros veíamos que muchas veces, o sea, nosotros lo hemos vivido. Entonces, las propuestas salen de nuestras vivencias. El hecho de que haya miembros de junta que atiendan al público en el horario de siesta, por ejemplo, porque por ahí el docente, el docente de nivel medio es realmente táxico, como dice el ministro. Salimos de una escuela, vamos a otra. Entonces, bueno, tratar de darle una solución a esto. Cuando a veces llegan y la junta ya no está atendiendo y el volver mañana para ellos puede ser un problema. Entonces, bueno, proponemos atender en un horario extendido. Somos varios los miembros de junta. Y rotándonos para darle este beneficio al docente. Una facilidad. Una facilidad. En cuanto a horario. En cuanto a los horarios, igual que zonas alejadas. Visitarlos una vez por trimestre para ir a sacar dudas, llevar los expedientes de titularización. Porque sabemos que es un gasto económico, una demanda bastante importante, a veces trasladarse hasta la ciudad. Entonces, bueno, nosotros visitarlos una vez por trimestre y llevar los temas más importantes para trabajar con ellos. Y seguir también con la valoración en zonas alejadas. Bien. Ustedes, bueno, decían que estas propuestas han salido justamente desde su experiencia en los concursos. Pero mientras han estado justamente de campaña, ¿han podido hablar con otros docentes y que les han pedido también algunas otras modificaciones o algunas otras propuestas para la junta? Sí, con respecto a las publicaciones. Por ejemplo, en estos momentos, como han habido algunos fraudes con respecto a las publicaciones, el ministro ha sacado una resolución de que ya no se valoren las publicaciones. Entonces, nuestra idea es proponerle al ministro que se vuelvan a valorar, pero nosotros trataríamos de organizar una comisión ad hoc que se encargue de evaluar en forma correspondiente y correcta las publicaciones y de esta manera no castigar a todos los docentes por culpas de algunos. Entonces, eso sí. Y después otra cosa también que con respecto a la competencia de títulos, hay una comisión que valora la competencia de títulos. Entonces, nosotros también queremos proponerle al ministro o ministra, que sea que esté, que justamente un integrante de los elegidos por los pares integre esa comisión, porque en estos momentos no hay un profesor elegido por sus pares que esté integrando esa comisión. Entonces, esta es otra propuesta. Claro, porque la junta se constituye de tres miembros electos por los pares y dos que vienen por gobierno, que lo eligen desde el Ministerio de Educación. En este momento, quien está en la comisión de competencia de títulos no es de los miembros electos. Entonces, nosotros pensamos que seríamos como los representantes natos de los docentes en esa comisión. Esa sería otra de nuestras propuestas. Bien. Bueno, justamente, ¿cuándo son estas elecciones? ¿Cuántas listas hay que van a competir? Cuatro listas. Cuatro listas. Y son el 26 de noviembre, desde las 8 de la mañana hasta las 20 horas. Bien. O sea que hay un abanico amplio, claro, para que los docentes puedan ir a votar en las escuelas sedes que cada departamento tiene. ¿Y cuáles son esas escuelas? ¿Están definidas o todavía no? Sí, sí, el Junta Electoral ya las ha definido. Nosotros, está en la página del Ministerio, el padrón definitivo y el suplementario en función de los docentes que han tomado después del 30 de agosto. Y en los padrones está estipulado la escuela donde cada uno vota. Nosotros les pedimos a los docentes que realmente participen. Es un derecho que tenemos, que está estipulado por la ley 64H, donde todos tenemos el derecho de elegir. Entonces, somos casi 6.000 docentes. Sería muy importante que participemos. Bueno, nos encantaría que voten la lista amarilla, pero como dijo mi compañera, hay tres listas más. Creo que lo importante es poder desarrollar este derecho y que quien sea electo sea representativo de sus pares. Así que, bueno, realmente esperamos que participen el martes 26, desde las 8 hasta las 20 horas. Bien. 6.000 dicen que son los docentes. 6.000 docentes. De secundaria. De secundaria. De secundaria. Ah, ya. También se vota primaria y técnica. Bien, perfecto. ¿Y cuánto es un porcentaje que generalmente va a votar? Porque es muy difícil que vaya al 100%. Sí, lo que pasa es que como no, no hay cambio de tarea, o sea, el docente tiene que ir, dar clases. Muchas veces los entendemos de que, bueno, terminan sus actividades y se van. No es muy alto el porcentaje, pero por eso los invitamos. Es algo que hay que modificar también. Sí, creo que es una cuestión de actitud. Yo creo que es muy sano la competencia, que hayan muchas alternativas, que ellos tengan la posibilidad de escucharnos a todos. Nosotros agradecemos profundamente que a las escuelas que estamos yendo, el respeto, la hospitalidad desde el directivo, los docentes como los escuchan, nos hacen llegar sus inquietudes. Y seguramente es con todas las listas. Entonces, creo que esto ayuda al crecimiento de los docentes también. Así que, bueno, esperamos que participen. Bien, bueno, esperemos que sí sean. Y una cosita que quería recalcar, que somos una lista independiente, que no dependemos de ningún gremio, de ninguna confederación, nada. Entonces, eso es importante porque los docentes por ahí a veces están medio cansados de los gremios. Entonces, nosotros no dependemos de ninguno de ellos. Entonces, eso también, por eso hablamos de tanto la palabra compromiso, transparencia, porque creemos que justamente sean esos los valores que impregnen a este equipo. Y nuestra idea, si nos votan, es tener una junta de puertas abiertas. Estamos al servicio del docente. Bien, bueno, ¿y hasta cuándo continúan? Van a continuar de campaña, me imagino. Sí, sí. Hasta el 25. Hasta el 25, exactamente. Bien, entonces, 26, a partir de las 8 de la mañana, empiezan exactamente las elecciones. Y en el caso de que haya algún docente que no figure en este padrón, ¿puede hacer un reclamo? Sí, nos pueden mandar también una nota a través de nuestra página de Facebook, que es Nueva Amarilla, y ahí nosotros les respondemos. Si tienen alguna duda, nosotros nos mandan el nombre y le decimos a qué escuela le toca votar. Y si tiene que hacer algún reclamo, que creo que es donde iba tu pregunta, se tienen que dirigir a la Junta Electoral, que funciona en la biblioteca que está en la calle General H y Santa Fe. Ahí tienen que concurrir y expresar a los miembros de Junta Electoral cuál es el problema. Tal vez ellos detectan que tienen mal el nombre o el documento. Y bueno, es el órgano que va a solucionar cualquier error que pudiera haber en el padrón. Y el día de la votación tienen que ir con su DNI y el último recibo de sueldo, que demuestra que son docentes en actividad. Exactamente, porque los inactivos no podrían votar. No, no, no. No, no, no. Ah, bien, perfecto. Bueno, nuevamente, entonces, 26 de noviembre, a partir de las 8 de la mañana hasta las 20, en diferentes escuelas, son varias escuelas. Sí, son muchas. Son muchas escuelas. Por ejemplo, acá en Capital se vota, por otro ejemplo, Colegio de Enfrente, Colegio Provincial de la Capital, el Instituto Margarita Ferrá, Esteban Echeverría, Normal San Martín. Por eso te digo, son bastantes. Son muchas. Hay que revisar el padrón. Hay que revisar el padrón para que cada uno vea dónde vota. Exactamente. Bueno, les agradezco entonces por la visita y que continúen justamente con esta campaña y que sea de la mejor manera estas elecciones que se desarrollen el 26. Bueno, muchas gracias por recibirnos. Bien. Bueno, vamos a una breve pausa y enseguida volvemos porque todavía nos quedan mucho más invitados y esta vez vamos a viajar al sur de nuestra parte.